Y ese termita... Suave. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la cocina otra vez más con el Gato Chef. Y les tengo que decir que hoy día vamos a preparar una picaña brasilera. Así que, Richard, nos decimos manos a la obra. Manos a la obra, por favor. Nos hemos lavado las manitos a propósito, todo bien. Siempre van los limpios para ingresar a la cocina. Tenemos los ingredientes. Este es un menú brasileño, hay que decirlo. Sí, sí, es un menú que me enseñó un amigo brasileño. ¿Cómo se llama el amigo? Marquinhos. Marquinhos. Muy bien, muy bien. Tenemos receta. Cuando quiera, señor director, estamos con los detalles para preparar esta picaña brasilera. Necesita una picaña. Y si ya me explicas qué es exactamente eso, por favor, vamos a ir con el experto. Cuatro ajos picaditos, una cuchara de salsa soya, dos cucharas de mostaza, dos cucharas de miel, salsa picante o sensacional, sal, aceite de oliva, sal y pimienta. Además, para la peperonata necesitamos un pimiento morrón, tomate, cebollas, albahaca, tomillo, vinagre blanco, una taza de aceite de oliva, sal y pimienta. O sea, todo esto puede encontrarlo en el mercado nacional. Porque alguien dice, no, es que debe haber algunos ingredientes que solamente hay en Brasil. No. ¿Cómo esto lo encuentran acá en Bolivia? La única cosa, picaña es igual a punta de ese. A punta de ese. Punta de ese. Perfecto. Picaña y punta de ese. Así de simple. Punta de ese es el corte que debe comprar en el mercado. Perfecto. Primero hagamos la salsita, ¿ok? Vamos a mezclar la mostaza. Mostacita. Con la salsa soya. Salsa soya. Excelente. Llego de eso. Ajo molido. Algo muy importante que le da un sabor, wow, excelentísimo, es miel de abeja. Miel de abeja. ¿Sabes cuánto estamos poniendo? Un ingrediente dulce. Otro ingrediente medio amargo. Otro ingrediente salado. Después picante. Salsa picante. Se está mezclando todo. Claro, pero son varios sabores. Es un coctel de sabores. Es un coctel de sabores y el resultado es espectacular. Súper espectacular. Todo te sale bien. Esto mezclamos un poquito. Ya no nos olvidemos un chorrito de aceite de oliva. Sal, pimienta. Y ya tenemos la salsita. Sencilla. Pero si finalizamos, voy a volver a repetir. Es un ingrediente salado. Otro dulce. Otro amargo. Aquí está una mezcla de todo. No importa el orden que ponga porque después lo vamos a mezclar. Así que no hay problema. Se llama, excelentísimo. Pero no se pierda ni un solo ingrediente. ¿Ah? Ahora, ¿cómo? Aquí está la salsa, te digo. ¿Vato? No, no es necesario. Ok. La picaña. Esto sí, pónmelo por acá, por favor. Pero, para eso estamos. La picaña aquí en Bolivia es conocida como punta de ese, ¿ok? Como punta de ese. Vamos a hacer unos cortes de aproximadamente tres centímetros de grosor. Tres centímetros. Tres centímetros de grosor. Punta de ese. Y lo que va bien le diga a la caserita, quiero picaña. Eso, la salsita, por favor. ¿Esto aquí? Excelentísimo. ¿Todo así? Sí, sí, métale, métale. ¿Con confianza? Excelente. Venga, ratrito. Eso. Bueno, muy bien. ¿A vos te gustan las carnes? Sí. Esta picaña se hace en un rodicio, a las brasas, ¿no? Pero nosotros no todos tenemos el aparato rodicio en la casa. Podríamos utilizar otra fuente de cocción. Obviamente, eso es el horno. En este caso, hoy día es el hornito. Perfecto, ¿no es? Pero mientras estamos haciendo todo esto, y yo estoy cocinando, yo sé que tú quieres limpiar el piso porque ya se te ha vuelto fácil, ¿no es? Exactamente. Se te ha vuelto fácil. Fácil, fácil, fácil. Sí, súper fácil. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un producto bastante bueno, ¿no? Así es. Tenemos que hablar, señoras y señores, de limpia pisos. Chris, si estás cansado de usar un limpia pisos que no te da los resultados que esperas, te invitamos a usar Brickstar, que te dejará los pisos más limpios y más perfumados. Brickstar, limpia pisos, te ofrece una variedad de aromas y puedes encontrarlos en todos los mercados y supermercados del país. Brickstar, limpia pisos, deja tus pisos más limpios y más perfumados. Brickstar, un producto, el Grupo Venado. Excelentísimo. Lo habíamos embadurnado. Y en realidad, esta embadurnada debería estar un buen rato para que macere nuestra carnecita, ¿no? Para que agarre... ¿Cuánto tiempo es prudente que esté...? Unas dos horas sería ideal. Bueno, algo que no vamos a poder hacer nosotros, pero... Ideal. Pero como la máquina de la televisión, bueno, bueno. Vale, darles las indicaciones y los tiempos precisos, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo tenemos que armar esto? A ver, vamos a poner todo eso en la boca. Y hemos mezclado toda esa... esa salsita que hemos hecho con los cortes de nuestra punta de... De ese, ahora... Y le saltamos a la espada. Así tiene que entrar esto. Mucho cuidado, por favor, a maniobrar estos instrumentos. Sí, claro. Estos utensilios. ¿Qué fue? Ahí está. Van a ver cómo sale este producto al final, es pues... Súper, súper, súper atractivo visualmente. Este vino la pinta. Aparte, el sabor igual es... Otro nivel. Ahorita se me está haciendo agua en la boca, simplemente... Ahorita, te digo. Con saber cómo va a salir esto acá. Bien. Ahí está, por favor. Y eso que el... Excelente. Agua con calma, cuidado. Y eso que el gato es tipo por sugo. No nos olvidemos un poquito de salsita a la grasita. Y a este corte sí tiene que llevar la grasita, porque eso le va a dar un pequeño sabor adicional. Excelente. Hagamos el otro más. Agua con calma, tiene todo el tiempo del mundo. 8.32 de la mañana. Para la gente que recibe, se va levantando un abrazo grande. La gente que recibe, ingresa a nuestra sintonía. Ahí estamos poniendo nuestra espadita. ¿Hay algún restaurante donde podemos encontrar? ¿Hay en La Paz? ¿Hay algo que hacen esta picaña brasileña? Ahí, ahí, claro que sí. ¿Se hace entonces? Te se ha puesto de modo este corte, entonces. Exacto. Ahí ya. ¡Ey! Excelente. Y nos falta el ultimito que lo vamos a poner así. Perfecto. Esta picaña. ¿Te gusta Franco de Vita? Sí, por supuesto que sí. Esta picaña la llevamos al horno. A 180 grados centígrados por alrededor de 25 minutos. Dejá de directear con eso que bienvenido a un tercero entre los dos. Muy bien. Ya, gracias. Excelente. Ok, ahora sí. Ahora, al horno a 180 grados centígrados durante 25 minutos. Llevamos al horno. Cerramos esto. Ahí está. ¿Hasta ahí está fácil? Hasta ahí está bien. Oye, está fácil. Me gustaría que más adelante rememores un poquito cómo se hace la salsita porque creo que es clave para que tenga ese sazón, ese sabor cuando estemos listos con nuestra picaña. ¿No es cierto? Claro que sí. Claro que sí. Cerramos, metimos al horno. Esperamos unos minutos. ¿Te parece? Sí, perfectísimo. Pero también vamos a hacer otra cosa. A ver. Que es súper, súper sencilla. ¿Ya? Vamos a hacer la peperonata. La peperonata. Peperonata, señor. Es una ensalada que se hace con cocción bastante agresiva y fuerte y rápida. ¿Ok? Aceite de oliva. Aceite de oliva. En nuestro sartén. ¿Ya? Ya. Lo que tenemos que hacer ahora es escaldar rápido, una cocción rápida, la cual haga que nuestras verduras estén cocidas pero estén crocantes. No quiero que las verduras estén muy pastosas. Esa es la clave de la peperonata. Muy bien. ¿Ok? Entonces, esperamos que calienten bien el aceitito. Oye, está excelente esto. Y lo primero que vamos a agredir es nuestro pimiento borrón. Cocciones rápidas. Que significa alta temperatura. Cebollita. Ahí podría entrar un pimiento borrón amarillo, pero como no he conseguido amarillo, le estoy poniendo un zapallito amarillo. ¿El zapallo? Este es zapallo. Muy bien. Y esas, las trociones. Tomatito. Tomato cherry se llama. Tomate cherry. También podría ser otros tomates. Albaquitas. Excelente. No nos olvidemos sal, pimienta, que es muy importante. Ahí está nuestra pimientita. Excelente. Sal, pimienta. Vinagre blanco de sien del recetario. Yo le voy a poner este vinagre que me ha encantado, que es un vinagre de vino, que también sirve. Vinagre de vino. Y tomillo. Excelente. ¿Y la yuca? La yuca es para otro guarizón para armar. ¿Por qué? Vamos a ver. Sí. Entonces, esto tiene que ser una cocción bastante rápida y bastante fuerte, temperaturas fuertes. Póngale al máximo en la cocina. Ya está al máximo, ya está buena la cocina. Eso, muy bien. Entonces, se escuchan acá, a ver si se escucha así. ¿Escuchan o no? Escuchan. Ojalá que sí, ojalá que sí. Una vez más. A ver. Excelente. Ya saben. Tiene que ser una cocción rápida, temperaturas altas. ¿Para qué? Para tener este. Este es al lado. Vean los colores. Entonces, realmente sale súper, súper, súper deli. A veces yo digo, ¿no? Porque estoy aquí frente a las cámaras, como el olor penetra a mi cerebro y es como que me hace vivir, me hace volar, me hace soñar. La comida ingresa por todos los sentidos, ¿no? Sí. Como la diga, para el olfato, obvio, para el gusto. Esto y esta. Exacto. Cuando ves, qué blandita. Y lo llevamos a un costadito, porque no quiero que se sobrecocen las cosas. Bueno, así de sencillo. Ok, muy bien. Hemos hecho la carne, hemos hecho la ensalada y, bueno, pues, más un ratito cuando retornemos les voy a mostrar cómo se arma el platito y si no sacas el tiempo con la yuquita podríamos hacer un solcito, ¿te parece? Perfecto. 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 Pues, señores, así hemos terminado la primera parte de la cocina. Muy bien. Ahora, hablemos de carnaval. ¿A ti te gusta el carnaval? Ya, pues, todo el modo carnaval conmigo y con mi sombrero carnavalero. Ya, todo el modo carnaval. Vamos a hablar justamente de nuestras actividades carnavaleras a continuación. Estamos pensando, va, esta de acá no va. Vamos a sacar nuestra picaña del horno, porque eso ya debe estar listo. Mira, está, tiene, hay un aroma y un sonidito. Uy, eso está en su punto ahorita. Uy, 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 uy. Punto que la verdea ustedes, con calmita, por favor. Ay. No se queme. Ahora sí. Más exquisito, por favor. Bueno, pues. Como tú has llegado después de tiempo, Richard. Más de tiempo. Esta es tu bienvenida y quiero que este plato te lo comas solo. Bueno. Que te lo comas solo. Voy a pedir vacaciones mañana otra vez. Ay, ay, ay. Ay, no, no, no. Creo que no. Es que no. Creo que me lo he comido. No, mentira. Vamos a compartir. Ya, excelente. Vamos. Vamos. Perfecto. Que está tentador. Que está. Bueno. Sigue emplatando. Con toda la calma del mundo, querido, querido Gatón. Por favor. Nos quedamos sin palabras, por favor. Vengan, chicos. Hay para todos. Vamos a compartir. ¿Cómo se hace que le hagas un primer plano, Gatón? Un plano de detalle. Un plano de detalle espectacular. La verdad que sí, Richard. Mira. Pepe, Pepe. Ahí estamos. Y calla. Uy, qué bueno que está eso. Con la peperonata ahí en las pantallas. Y volvió a mover. Y esto, la picaña. Ahí atrás. Brasileira. Brasileira. Picaña brasileira. Una, una. Una zambita no tienes por ahí. Una zamba. ¿Cómo se hace? El gato baila muy bien zamba. Te diré. Una picaña brasileira, zamba brasileira. Sí. Un brasilero, todo bien. Muy bien, exactamente. No, no, no. Oye. Violentando, vos te hay que llantar. Oiga. Está pelado. Eh, eh, eh. A ver, por favor, el gatito. De un beso, un bailecito brasileño. Sí. Ok. Comienza a probar. La gracia, perdió su pelado. Todo lo más. ¡Alajera, bolivia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi gente! Nos vemos en la noche. ¡Cuídense mucho! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Felicidades! ¡Gracias!